¡Wow! ¡Qué linda dama! Gracias, muchas gracias. Bueno, es mágico estar aquí en este escenario donde hay tantas personas legendarias que han estado. Cada vez que vengo acá escucho sus voces. Es hermoso que todos podemos hablar y cantar en armonía y celebrar los 30 años del Palacio de César. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!